La verdad que sí, la verdad que era un partido con un rival que jugamos varias veces, nos conocemos bastante pero nos deja de ser complicado y para nosotros era un cruce importante, realmente era un cruce importante. Gracias a Dios se dio el resultado, creo que defendimos bien, duro y por suerte sacamos adelante el partido, importante. Claro, sí, la idea nuestra era esa, por ahí en el partido no relajarnos como para poder sacar una diferencia para el partido de vuelta, digamos, porque sabemos que no deja de ser un rival importante y por ahí a la vuelta muchas veces se te puede complicar y es importante tener una diferencia a favor. Gracias.